En su visita a Cali, durante el Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes, la vicepresidenta Francia Márquez anunció acciones en defensa de la mujer. Esto desde el Ministerio de Igualdad y Equidad que ella lidera. La cartera contará con una dirección enfocada al género y otra a poblaciones vulnerables. Mujeres tiene unas tareas muy específicas y es trabajar por erradicar las violencias basadas en género en contra de las mujeres. Pero tiene una generación de oportunidades y empoderamiento económico. Porque son las mujeres que llevan primero a los hogares los alimentos, llevan el bienestar a cada casa. El dinero de las mujeres es para fortalecer de la familia. El dinero de los hombres siempre digo está en dudas, así que fortalecer eso es importante.